El Espíritu hoy nos hable y Dios nos hable a nuestras vidas como pueblo de Dios que somos Continuamos esta serie llamada templo el deseo de Dios y vamos a continuar porque Sabe yo nunca pensé que iba a hacer esta serie tan larga vamos a estar en el mensaje número 6 Se lo voy a decir algo ahora mismo nos quedan como dos mensajes más Nunca pensé porque hay tanto, tanto que al profundizarme en el estudio de esto y poder saber Qué mensaje tremendo de Dios podemos encontrar aquí para su pueblo Seguimos, seguimos sacando, sacando más jugo a la palabra y si usted ha sido bendecido por este mensaje Estos mensajes siga siendo bendecido porque vamos a continuar en el nombre de Jesús El mensaje número, este mensaje número 6 que ahora hemos titulado la verdadera intención de adoración Sabe que la expresión de adoración que nosotros tomamos de una forma ritualística o de una forma En conjunto es cuando venimos y nos reunimos como hoy Pero la realidad es que nosotros no le enseñamos a la gente, no le enseñamos que su expresión de adoración Debe de ser de cierta manera, nunca estamos diciendo miren cuando alaben a Dios levanten las manos así Nunca les decimos, cuando alaben a Dios tienen que pararse así, cuando alaben a Dios no les decimos eso ¿Sabe por qué? porque la adoración a nuestro Dios debe de ser algo genuino No algo artificial, estamos aquí, ahora por eso es que hay una variación de la forma en que podamos expresar Nuestra adoración a Dios, hay una variación tanto menos que los niños se fijan, ¿se han fijado que los niños se fijan en todo? ¿Cuándo se han dado cuenta de eso? se fijan en todos los niños, me acuerdo cuando mi hijo estaba chiquito Tenía como tres años, tres años o algo así y de repente estábamos en casa platicando Y de repente salió con que, el fulano de tal en la iglesia aplaude así ¿Cómo? mire dice, fulano de tal en la iglesia aplaude así papá mire así Y yo, si es cierto Y entonces le seguimos el rollo a mi hijo, le digo oye y fulano de tal como aplaude Oh fulano de tal aplaude así Y uno así Y fulano de tal como aplaude No, tu abuelo como aplaude a tu abuelo No, mi abuelo, el aplauso de mi abuelo es bien fácil Mi abuelo aplaude así ¿Y cómo aplaude tu abuela? Uh, mi abuela aplaude así Y el chamaco, digo, ¿cómo se fija este chamaco? O sea, se fijan en todo y uno se divierte porque dice uno en las cosas más pequeñas se fijan Y cuando lo dan a conocer, digo uno si es cierto yo no me había fijado en ese rollo Después de ese entonces empecé a decir, mire si es cierto ya está el hermano entre mí En lugar de estar adorando, Dios me ayuda de verdad que sí Dice, si es cierto y me quiere agarrar una risa ahí ¿Por qué? porque mi hijo lo alcanzó a imitar, bendito Dios Pero bueno, nosotros no enseñamos como adore Porque necesita ser algo genuino Y hay un pasaje bíblico en donde el mismo Señor Jesucristo Nos da a conocer fundamentalmente Hablando en términos de la escritura Nos da a conocer cómo es y qué es la verdadera adoración Miren Juan capítulo 4 versículos 23 al 24 dice así Jesús hablando en esa conversación que tuvo con una mujer de Samaria Dice pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca personas que le adoren de esa manera pues Dios es espíritu por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Aquí se encuentra una un principio bíblico acerca de nuestra adoración y nuestra adoración lo que debe de ser para la gloria de Dios Y cuando hablamos entonces debe de ser que algo genuino debe ser algo verdadero debe ser algo algo que realmente es El Señor le llama en espíritu y verdad y quiero que hoy en esta hora podamos reconocer ese hecho De que si nosotros somos el pueblo de Dios y hemos de adorar a Dios Noten lo que dice el Padre busca quien lo adore de esta manera Y no está hablando de una manera en particular de una forma en particular No está hablando de una forma de expresión en particular Le está diciendo, le está diciendo de este es el fundamento del cual la persona como quiera que sea Donde quiera que esté se exprese debe de ser en espíritu y verdad Ahora quiero que mantengan este pensamiento mientras regresamos de nuevo a la historia del pueblo de Israel En relación al templo y en mensaje anterior nosotros leí si ustedes recuerdan leímos Cómo es que Jerusalén el reino de Judá sufrieron destrucción total por parte de los babilonios Cómo es que la profecía de Jeremías describe la destrucción Describe la destrucción dice se destruyó el templo destruyeron las casas y luego destruyeron los muros Y eso cada una de esas tres cosas como digo el domingo pasado simboliza y representa algo muy particular Ahora nosotros entendemos ahora que el templo tiene un significado muy particular Y vamos a verlo una vez más y de otra forma detallada en este mensaje Pero qué es lo que nosotros entendimos al leer la historia del pueblo de Israel Lo que entendimos es que a través o por causa de la discontinua desobediencia Que el pueblo de Dios estaba llevando a cabo Causa o sucede que haya total destrucción del templo de la ciudad y de los muros de la ciudad Y si usted recuerda el domingo pasado leímos solamente como Jeremías el profeta Describe esa destrucción pero mire cómo la describe segunda de crónicas 36 17 el 21 Fíjese lo que dice y cuando estemos leyendo estos pasajes bíblicos Quiero que pongan atención a la letra que está un poquito más oscura Porque ahí es donde va a estar basado la enseñanza y el mensaje que hoy podemos nosotros Recibir de parte del señor dice así entonces el señor hizo marchar contra ellos Al rey de los caldeos que pasó a cuchillo a sus jóvenes en el propio edificio del templo Y no tuvo piedad de los jóvenes ni de las muchachas de los ancianos ni de los inválidos A todos los entregó el señor en sus manos todos los utensilios del templo de Dios Grandes y pequeños y los tesoros del templo del rey y de sus funcionarios Todos se lo llevó el rey de los caldeos a Babilonia Además dice quemaron el templo de Dios derribaron la muralla de Jerusalén Prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todo lo que había de valor Después desterró a Babilonia a los sobrevivientes de la matanza Donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos hasta que se estableció el imperio persa Para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías Así el país debía disfrutar en su reposo porque descansó todo el tiempo que estuvo en ruinas Hasta que pasaron 70 años Aquí Jerusalén entonces se encuentra totalmente destruida Y dice la escritura aquí en segunda de crónicas que duró 70 años en esa condición Que había el rey de Babilonia había mandado destruir todo Y noten esto que aquí habla de una masacre de que los jóvenes y jovencitas Ancianos e hasta inválidos fueron masacrados dentro del templo de Dios Las cosas que nosotros no podemos imaginar que pueda suceder en este mundo Que sucede aún en nuestros días en otras partes del mundo Pero sucedió en ese entonces la consecuencia de haber dejado a Dios De haberse puesto a adorar otros dioses y a ponerse a practicar las cosas abominables Delante de Dios causa total destrucción de esta manera Ahora lo que nos dice la escritura aquí es que pasaron 70 años Y después de estos 70 años algo sucedió O más bien durante estos 70 años no solamente permaneció La ciudad de Israel totalmente destruida sino que muchos de los que vivían en Jerusalén De los que sobrevivieron dice aquí que eran los nobles Eran los estudiosos, eran los preparados, eran los educados Los que tenían habilidades fueron llevados, exiliados a Babilonia Y entonces sólo los pobres se quedaron y pusieron a los pobres a cuidar del campo Y de los viñedos y entonces ahí en Jerusalén simplemente no había quien Reconstruyera nada, no había quien levantáramos otra vez No había quien reconstruyera menos el templo Porque para eso se necesita gente, gente con habilidades Gente con conocimiento, gente con ingeniería Para poder llevar a cabo eso de tal manera que era imposible Que se pudiera reconstruir, 70 años duró en esa condición La ciudad sin templo y sin muros Ahora no entonces lo que pasa en esos 70 años Pasa que el rey de Babilonia o los babilonios caen bajo el imperio persa Los persas ahora conquistan a los babilonios Y entra entonces el primer rey del imperio persa llamado Ciro Y noten lo que dice la escritura acerca de este rey pagano Rey del imperio persa que tenía y continuaban el dominio Sobre Israel, sobre Judá y sobre Jerusalén Dice así en el primer año de Ciro rey de Persia El Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías Dice así movió el corazón de Ciro A poner por escrito el siguiente dicto y enviarlo a todo el reino Esto dice Ciro rey de Persia Noten lo que dice el Señor Dios del cielo Me ha dado todos los reinos de la tierra Me encargó construirle un templo en Jerusalén Que está en Judá Cualquiera que pertenezca a su pueblo Puede regresar para realizar esta tarea Y que el Señor su Dios esté con ustedes Esto es sorprendente Esto es sorprendente ¿Cómo es sorprendente? Porque a Dios mis hermanos No, Dios hace lo que Él quiere Y aquí está tratando con un rey totalmente pagano No es del pueblo de Dios El rey Ciro no es del pueblo de Dios El rey Ciro mis hermanos Es simplemente el que está al frente de este imperio Que ahora tiene dominio sobre todo Sobre todo el Medio Oriente Este rey mis hermanos no tiene nada que ver Con el rey de Israel Pero sabe que el rey de Israel Está diciendo que construyan O reconstruyan su templo en Jerusalén Que está en Judá Y declara sobre todo el reino Todo judío que quiera regresar A Jerusalén para reconstruir el templo Lo puede hacer y que ese Dios Este con ellos ¿Mire qué tremendo? Mire qué tremendo Por eso podemos nosotros decir esto Es el deseo de Dios De estar en medio de su pueblo Dios decir Dios desea primero Que antes de nosotros Que nosotros estar en su presencia Dios desea estar entre su pueblo Una vez más Desde un principio Dios le dijo a Moisés Hazme un tabernáculo Para que yo habite en medio de ellos Después del tabernáculo Construye Salomón el templo Aquel magnífico edificio Que representaba la relación entre Dios Y su pueblo A través del cual se hacía la adoración a Dios Y que establecía la relación de Dios Con su pueblo Y como el pueblo Entonces entendía Que Dios habitaba en medio de ellos Pero su desobediencia Haberle dado la espalda a Dios Haberse ido tras otros dioses Causa la destrucción total Pero ahora después de una destrucción total Con una tierra desolada Con una tierra en ruinas Con su pueblo en el exilio Aún así Dios quiere Que el templo se volviera a construir ¿Están entendiendo aquí? Yo quiero que ustedes entiendan algo Aquí es sorprendente de nuestro Dios Fíjese lo sorprendente de nuestro Dios Que todo aquel que es del pueblo de Dios Aún cuando esté arruinado su vida Aún cuando esté arruinado En desolamiento Aún cuando usted esté en esa condición Dios todavía desea Estar en medio de usted Todavía Todavía ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pueblo Que se había olvidado de Dios Causa de destrucción Esa desobediencia Ellos están por allá en Babilonia Allá están exiliados No hay nada Solamente los pobres en Jerusalén Y Dios mueve a ese rey pagano Y Dios dice Es más el rey El profeta Isaías Dice así Miren Isaías 44 28 Hablando del rey Ciro Dice Yo le digo a Ciro Tú eres mi pastor Tú harás todo lo que yo quiero Y le digo a Jerusalén Tú serás reconstruida Y al templo Se pondrán Tus cimientos ¿Cree que tremendo Mis hermanos? O sea Dios Dios desea Estar todavía En medio de su pueblo Aún cuando su pueblo Le falla No sé si estás entendiendo aquí Dios desea Todavía estar en medio de su pueblo Aún cuando su pueblo Le falla Déjeme volverlo a decir Dios Sigue deseando Estar en medio de su pueblo Aún cuando en medio De su pueblo Es reunido Habremos quienes Le fallamos al Señor Eso es sorprendente Cómo es que un Dios Tan santo Tan puro Tan glorioso Tan majestuoso Tan grandioso Aún cuando su pueblo Le falle Él sigue deseando Estar en medio de su pueblo Eso es increíble Eso es sorprendente Eso es algo que dice Qué Dios tan grandioso Es este Qué Dios tan maravilloso Es este Porque yo quiero Que todos los que estamos aquí Hemos fallado Todos los que estamos aquí Hemos fallado Déjame decirlo Todos los que estamos aquí Hemos fallado Porque si usted cree Que no ha fallado Mis hermanos Entonces ore por mí Ok Si hay alguien aquí Mi hermano Que está No pues es que yo soy Yo si soy Yo si soy digno De estar aquí en la iglesia Y adorar a Dios Dios no tenga Misericordia de usted Porque nadie Somos dignos De adorar a Dios Estar en su presencia Pero Dios Mis hermanos Desea estar ahí En medio de nosotros Aún cuando nosotros No merecemos eso Dios quería estar Todavía le di Mueve al rey Ciro Le dice Mueve Muévete a hacer este decreto Mis hermanos Les digo algo Dios Es el que se encarga De permitirle O no permitirle A cualquier presidente Hacer lo que sea En el nombre de Jesús Ok Aunque esté Trump ahí En Washington Mis hermanos Si a Dios le da la gana Lo mueve a Trump A hacer cosas Que va a bendecir A su pueblo En el nombre de Jesús Usted no esté confiando En la política Que vamos a protestar Que vamos a Echarle tierra A Trump Usted no esté confiando En esas tonterías Usted confía En un Dios Que movió El corazón de Ciro A levantar un templo A Dios Y Dios puede mover Cualquier presidente En este mundo A hacer lo que Dios quiere Usted tiene que estar En esa confianza Miren lo que acabamos De leer Dios movió El corazón de Ciro De nuevo Un rey pagano Y entonces leemos En Esdras Después de que termina Segundo libro De crónicas Leemos Esdras Capítulo 1 Versículo 5 al 7 Dice así Después de que El rey Ciro Proclama esto En todo el imperio Leemos lo siguiente Entonces los jefes De la familia De Benjamín De Benjamín Y de Judá Junto con los sacerdotes Y levitas Es decir Con todos Aquellos Noten esto En cuyo corazón Dios Puso el deseo De construir El templo Y otras versiones De la palabra Dice reconstruir El templo Dice se dispusieron A ir a Jerusalén Dios los movió Dios movió Sus corazones Para ir Y regresar A Jerusalén Todos sus vecinos Dicen Los ayudaron Con plata Y oro Bienes Y ganado Objetos valiosos Y todo tipo De ofrendas Voluntarias Y luego dice Además El rey Ciro Hizo sacar Los utensilios De Namoconosor Se había llevado Del templo Del Señor En Jerusalén Y había depositado En el templo De su Dios Recuerden esto Los judíos Ya habían vivido 70 años En el exilio 70 años Estaban viviendo En Mabilonia Y el rey Ciro Hace esta proclamación Y todo aquel Que es de su pueblo Que es del pueblo De Dios Del pueblo judío Que quiera volver A Jerusalén Para reconstruir El templo Vayan Lo proclama Y entonces Todos los judíos Que están en Babilonia Y si usted va A un mapa Y mira Donde está Donde está Ahora lo que es Irak Y mira Donde está Israel Usted se da cuenta Que 3000 años Atrás De viajar De donde ahora Es Irak A donde ahora Es Israel Usted entiende Que esto tomaba Mucho tiempo No era De salir Hoy Y llegar a la tarde Eran meses Es lo que duraban En camino Estaba lejos Y la razón Es que tienen Que darle vuelta Al desierto Del Sahara Que está en medio De Arabia Hay una vuelta Que tienen que dar Por el norte Para llegar Hasta Israel De tal manera Que regresar A Jerusalén No era cualquier cosa Por lo tanto Mis hermanos La Biblia Aquí nos dice Que aquellos Cuyo corazón Dios puso El deseo De reconstruir El templo Dios pone El deseo En algunos De regresar Para reconstruir El templo El deseo De Dios Sigue siendo Estar en medio De su pueblo A pesar De que su pueblo Le falla Dejemos Bueno decir El deseo De Dios Sigue estando Ahí A pesar De que su pueblo Le falla Y en el nombre De Jesús Ahora el Señor Puede hacer En nuestras vidas Ahora una conclusión De decir esto Señor Que nunca yo deje De adorarte A ti Porque seas tú El que me mueves A hacerlo Te voy a decir Por qué Mi hermano Porque aquí Se está hablando Algo De que es Dios El que mueve El corazón No es Y noten esto Al principio No es ni los mismos Judíos Que hacen un esfuerzo Para reconstruir El templo Es el rey De Persia Que dice Dios me dijo Que deben de ir A reconstruir El templo Y los que Van a regresar Son los que Dios Los mueve A hacerlo Dios los mueve A hacerlo Tenemos que entender Algo aquí Mis hermanos La adoración Genuina Cuando el Señor Dice en espíritu Y verdad Es porque el Señor Nos mueve A adorar Al Señor No es porque Es una costumbre No es porque Lo que hay que hacer Es domingo Pues vamos a la iglesia Ah estamos ahí Pues hay que Hay que cantar Ah estamos sentados Hay que sentarnos Ah hay que estar De pie ahora No es algo automático No es algo que se hace Porque esa es la costumbre No es algo que se hace Porque vemos a los demás Hacer Es algo que se hace Porque el Espíritu de Dios Nos mueve a adorar A Dios En espíritu de verdad No podemos nosotros Estar pensando Que debemos de estarnos Picando el uno En el otro Alaben Canten Ándele Levanten manos El equipo de alabanza Hace su función Nos anima a cantar Pero realmente Mis hermanos Quien nos mueve A cantar Que sean espíritu de verdad Es Dios Es Dios No otra cosa No alguien más Yo los puedo animar Yo les digo Yo les digo Todo aquel que Pongámonos de pie Vénganse al altar Vamos a orar Es ánimo 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 Se lo estamos haciendo Guiados por Dios Y usted Dios lo mueve a hacerlo Muévase porque Dios Lo mueve a hacerlo No porque alguien Le está picando Que lo haga Y le voy a decir algo Hoy en esta hora Antes de terminar el mensaje Yo no voy a decirles Que se pongan de pie Yo no voy a decirles Que pasen al altar Yo no ni siquiera Lo voy a estar diciendo Que estén en pie a cantar En el nombre de Jesús Permita que su corazón Sea movido por Dios Permita que su corazón Sea movido por Dios Otra vez Permita que su corazón Sea movido por Dios Porque esto no es Esto no es práctica Esto no es costumbre Esto no es algo Que se recita Esto no es algo Que se practica Esto es algo Que se hace Porque Dios Nos mueve en el corazón Y eso es el espíritu Y verdad Fíjese bien Vamos a recordar A través de esta serie Que es lo que representa El templo El templo significa Algo profundo Para el pueblo de Dios El templo significa Simboliza y representa Primer punto La presencia de Dios Entre su pueblo La presencia de Dios Entre su pueblo Una vez más Todo aquel Que un día Recibió a Cristo En su corazón Que ha hecho de Jesús El Señor de su vida Que ha experimentado Un nuevo nacimiento En su vida Y le puedo decir algo En esta hora Mis hermanos Escuche bien Lo que lo voy a decir Para aquellos Que hemos crecido En la iglesia Es difícil Darnos cuenta Si hemos nacido De nuevo o no ¿Sabes por qué? Porque gracias a Dios Tuvimos padres Que nos detuvieron Y nos inculcaron El temor de Dios Para no envolvernos En cosas del mundo Del cual Dice hermanos Cuando la gente Ha estado en el mundo Ahí es donde se nota Una verdadera Nuevo nacimiento Porque ya no quiere Hacer lo mismo Que hacía antes Pero nosotros Que hemos crecido En la iglesia Es difícil Es difícil Pero lo voy a decir Que es lo que a mí Me trajo entendimiento Que había un nuevo nacimiento A mí Yo me entregué a Cristo A la edad de 13 años 13 años Pero antes de los 13 años Mis hermanos Como me caía mal Mi papá Que se tardaba Más de una hora Predicando Más cuando vivíamos En Tijuana Mi papá pastoreaba Una Tijuana Allá en la colonia Del río Parte alta ¿Cuántos tijuanenses Hay aquí? ¿Qué pasó? Mis hermanos No se ofendan No se avergüencen Somos tijuaneros Bien tijuanenses De Con todo y polvo Y piedras Pero somos de Tijuana Especialmente Días de verano Cuando el sol se pasaba Mis hermanos Los chamacos salían A jugar fútbol En las calles ¿Cuántos se acuerdan Del fútbol en las calles? Mis hermanos Que la portería Era el poste de la luz Y el perro echado ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan De los partidos De fútbol allá? Y yo quería salir A jugar Y mi papá No Usted en la iglesia Y luego Ojalá Se termine El servicio Todavía Que se termine Temprano Cuando todavía Está el sol Porque todavía Están jugando Se termina El servicio Voy a poder salir A jugar Y voy a decir Voy a meterme Con el equipo Que va perdiendo Para hacerlos ganar Eso es lo que piensa Uno Eso es lo que piensa Uno de chamaco ¿No es cierto? ¿Y sabe ¿Sabe qué pasaba? Predicaba más largo Mi papá He would preach longer Man I was like Man Yo quería jugar Pero ¿Sabe qué? Todas esas cosas Ah ¿Y sabe lo que Hacía también? Se los estoy confesando Aquí Andaba buscando Chinches Esas chinches Que se ponen ahí Para ponerlos en las siñas A ver quién Se picaba ¿Oye? Y de repente Me sentaba con chamaco Y de repente Dicía Mira aquel hermano Mira aquel hermano Cómo salta Cómo salta Mira cómo salta Y uno Y yo Es cierto Ya estamos Miren así Cuando le da una risa Que no se debe De reír uno ¿Sabe lo que estoy hablando? Que esa es la risa Más sabrosa ¿No es cierto? Cuando está usted En un lado Donde no se puede reír Y estamos Así Así El problema Era que se daba cuenta Mi mamá Entonces me daba El 360 Así miren Aquí Y entonces Si se me quitaba la risa Obviamente Pero yo me di cuenta Del nuevo nacimiento En mi vida Porque a la edad De 13 años Después de eso Yo quería estar En la iglesia No porque mis padres Me obligaban No porque mis padres Me estaban diciendo Ay te quiero Yo quería estar allí Yo no podía estar Yo necesitaba estar allí Es difícil Para nosotros Que hemos crecido En la iglesia ¿Por qué? Porque no No teníamos vicios Yo no sé lo que es una cerveza Yo no sé lo que es fumar Yo no sé nada de esas cosas Nada Porque mis padres Me trajeron bien cortito Pero sé Que una de las cosas En mi vida Cuando yo volví a nacer En mi nuevo nacimiento En Cristo Jesús Que aunque yo crecí En la iglesia Yo no quería estar En la iglesia A mí se me hacía aburrido A mí no me Si me dejaban andar Fuera mejor para mí Pero el día A la edad de 13 años Que yo me entregue a Cristo A mí no me necesitaban decir Que yo debía estar En la iglesia Yo ahí quería estar ¿Están entendiendo? Cuando hay un nuevo nacimiento En ti Tú eres parte del pueblo de Dios Tú te conviertes En parte del pueblo de Dios Dejemos volverlo a decir Tú te conviertes En parte del pueblo de Dios Cuando en Cristo Jesús Experimentas un nuevo nacimiento Todo aquel Que ha experimentado Lo que acabo de decir Levante su mano Y yo soy del pueblo de Dios Levante su mano Yo soy del pueblo de Dios Yo soy del pueblo de Dios Si usted puede levantar Su mano rápido Y decir yo soy del pueblo de Dios Esto es para nosotros ¿Qué pastor? Que el templo significa Simboliza y representa La presencia de Dios Entre su pueblo Dios está aquí Y cuando se reúne el pueblo Que tiene a Cristo En su corazón La presencia de Dios Está en este lugar Y debemos de estar listos Para adorar a nuestro Dios Siempre ¿Para qué? Para que la gente Que no tiene al Señor No se ha convertido No ha experimentado Su nuevo nacimiento Sepa que ha llegado Un lugar donde da Dios presente Y donde da Dios presente Aquí hay paz Aquí hay fortaleza Aquí hay ánimo Aquí hay vida Aquí hay esperanza Aquí te levanta Donde está el Señor Hay libertad Y donde está Hay libertad Mi hermano Hay todo eso El pueblo de Dios Cuando se reúne Debe reunirse Para adorar en espíritu De verdad Y cuando nos reunimos A adorar en espíritu De verdad La presencia de Dios Se empieza a sentir En este lugar Mi oración Nuestra oración es Señor Que tu presencia Entre nosotros Este cada vez más potente Más palpable Más entendible Que para cualquier persona Gente por esas puertas Sean nuestros jóvenes Que no quieren venir Que vienen a puros Reñagallientes Personas que digan Ah pues voy a ver Que onda Quien sea que no Vengan con esa intención Sepa que Dios Está aquí Y no hay otra cosa Que pueda hacer Más que humillarse De la presencia Porque el glorioso Bendito y poderoso Dios Está aquí en medio De nosotros ¿Sabe por qué A veces no se siente La presencia de Dios Mi hermano? Porque los que tienen A Cristo No están adorando Porque los que tienen A Cristo No están adorando Su mente Su cuerpo está aquí Pero su mente Está allá En Tijuana Todavía Yo no sé Donde están Porque los que están Aquí no están aquí Están durmiéndose En veces los cristianos Los que tienen A Cristo en su corazón En lugar de estar adorando Están haciendo otra cosa Están en otro rollo Pero les quiero decir Ahora a todos los que son Del pueblo de Dios Que después de hoy En adelante Usted le puede decir Señor muéveme A adorarte siempre Porque tu palabra Nos dice que tú Estás en donde Están en medio En medio de tu pueblo Y si estás en medio Donde están en medio De tu pueblo Nosotros debemos De instigar Debemos de cultivar Debemos de provocar La presencia de Dios Sentida en la persona Que quizás nunca La haya sentido Ese es el glorioso Entendimiento De lo que nosotros Podemos reconocer Significa Simboliza Y representa La adoración A Dios Por su pueblo El templo Mis hermanos Es el lugar Donde la gente Llegaba Con sus ofrendas Con sus sacrificios Adoraban a Dios Los sacerdotes Hacían los rituales De sacerdocio De quemar incienso De introducir La sangre Del cordero Sacrificado De poner los panes En la mesa De la proposición De prenderle El candelabro De oro De levantar Adoración A Dios El templo Representaba eso Y una vez más Todo aquel que son Del pueblo de Dios Escuche bien Cuando nos reunimos Está el templo aquí Y Dios está aquí Nosotros Porque vivimos En diferentes áreas De la ciudad Pero si usted es Del pueblo de Dios En donde el pueblo Se reúne Ahí está el Señor De una forma especial Aquí está el Señor Entre nosotros Cuántos dan gloria A Dios por ello La adoración El templo Perdón Significa Simboliza Y representa Tercer punto El cuerpo de Cristo Lo cual es también La iglesia El cuerpo de Cristo Lo cual también Es la iglesia El templo Representa El cuerpo de Cristo Recuerden que cuando Jesucristo Mi hermano Llegó al templo Sus discípulos Le dijeron Mira Señor La gran El gran templo Que está aquí En Jerusalén El Señor Dijo Este templo Será destruido Y en tres días Lo voy a volver A levantar El Señor Dice en su palabra Él no se estaba Refiriendo al templo A la estructura Él se estaba Refiriendo a su propio Cuerpo Que iba a ser destruido Pero se iba a levantar Y resucitar Al tercer día Sin embargo El Señor Relaciona su cuerpo Con el templo ¿Están entendiendo? La otra cosa Que la palabra Dios nos dice Es que el cuerpo de Cristo Es la iglesia Y todo aquel Que levantó la mano Diciendo yo soy De parte del pueblo Dios Es la iglesia del Señor Por lo tanto Nosotros mis hermanos Entonces entendemos Que el templo Significa Representa Y simboliza La iglesia Del Señor Los pueblos reunidos Todos aquellos Que somos El cuerpo de Cristo Que es la iglesia Y el punto número 4 El cuerpo de cada Creyente cristiano El templo Significa Simboliza Y representa El cuerpo De cada Creyente cristiano Porque la palabra Dios también nos dice El apóstol Pablo Dice No saben ustedes Que su cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Su cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Todo aquel Que levantó la mano Dice yo soy Parte del pueblo Dios Y un día Te entregaste a Cristo Y un día Hubo un nuevo Nacimiento en tu vida Y tú sabes muy bien Que el Señor Entonces te salvó Y tú eres parte Del pueblo Tu cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Y por lo tanto Tenemos que cuidarlo Te tengo que cuidarlo En el nombre de Jesús Usted tiene que cuidarlo Sabe mi hermano Debemos de saber Que nosotros Debemos de vivir De cuidar nuestro cuerpo Estoy hablando Mis hermanos De lo saludable Mis hermanos Estoy hablando De eso Gracias a Dios Antes cuando yo pesaba Una tonelada No podía predicar esto Mi hermano Porque si yo predicaba Esto Y usted que nos está diciendo Que usted está bien gordo De todo modo Pero ahora si Todavía estoy Pero no tanto Gloria a Dios Pero debemos de cuidarlo Del templo Que le echamos Que le metemos Al cuerpo El ojo No Ya no le gustó ¿Verdad? Debemos de cuidar Este cuerpo Mis hermanos Porque sabe que Es el único que tiene Y segundo Es el templo de Dios Es el templo de Dios Usted debe cuidar Lo que le mete A ese cuerpo Mis hermanos En el nombre de Jesús Miren mi hermano El café se dio Mis hermanos Café se dio ¿Sabes qué? Al principio Hace mucho Vendían ensaladas Con fruta Con fresas Y blueberries Y pedacitos de pollo Sin grasa Lechuga Ensalada ¿Verdad que sí Jenny? ¿Verdad que vendían ensaladas? ¿Saben por qué Ya no venden? Creo que sí ¿Verdad? ¿Sabe lo que más venden? Carne asada Fries Bendito Señor Jesús Mis hermanos Tiene uno que cuidar Su cuerpo Mis hermanos Pastor Pues usted no se Míreme hermano Yo me levanto A las 7 de la mañana Me subo a una caminadora Una hora Y usted dirá No parece Pero por lo menos Estoy echando ganas Mis hermanos Y alguien Y alguien dice Pastor Pero yo lo he visto Que se avientan Unas tortas Del tamaño así Del CDO ¿Sabe por qué Me las aviento Mis hermanos? Porque en el desayuno Lo único que comí Son dos malteadas De proteínas En el lonche Lo único que comí Fue una barra De proteína Y al último Me quedan como todavía Como mil calorías Que me puedo inventar Una torta Así que Cuando me vea comiendo Sabroso No piensa que lo estoy Haciendo todo el día Me ahorré Las calorías Que me sobraban Ese día No estoy para contárselo Para decirselo Pero ya se lo dije Pero su templo Es el cuerpo Del Espíritu Santo Y usted debe cuidar Lo que entra Su cuerpo Por los ojos Lo que entra Su cuerpo Por los oídos Y lo que está Haciendo usted Con su cuerpo Usted debe De estar Tener mucho cuidado Con eso ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo Le dice a la iglesia No saben que su cuerpo Es templo del Espíritu Santo ¿Sabe por qué? Porque la iglesia Empezaba Estaba en veces Involucrándose En las acciones De los paganos Y eso era Meterse con prostitutas Eso era Andar de fornicarios Y el apóstol Pablo Le dice a la iglesia Ustedes deben De dejar de hacer eso Porque su cuerpo Es templo del Espíritu Santo Y cuando usted Hacen esas prácticas Están contaminando Su cuerpo ¿Estamos aquí? Pero no solamente En lo espiritual Solamente en lo físico No en lo saludable Su cuerpo Es templo del Espíritu Santo Otra vez Su cuerpo Es templo del Espíritu Santo Si usted está Haciendo algo Con su cuerpo Usted debe de estar seguro Que el Señor Quiere que usted lo haga ¿Estamos aquí? No porque es moda No es moda Tatuarme No porque es moda Ponerme esto Ponerme acá Quitarme acá Y ponerme acá No porque es eso Mi hermano Usted debe de saber Que su cuerpo Es templo del Espíritu Santo Y si hace algo Con ello Es porque el Espíritu Santo Quiere que lo haga Para la gloria de Dios ¿Estamos aquí? Porque quedan Muy calladitos Ahorita Ay pastor Yo que me quería Hacer botax En las trompas Y los botax En las trompas Mis hermanos Es para Alabarle mejor Al Señor ¿No han visto Una vez Puedes mujeres Me dicen Bueno así Andan ¿Quién les dijo Que Dios tenga misericordia Su cuerpo Es templo Y por eso Lo dice el apóstol ¿Por qué no saben Que su cuerpo No le pertenece A ustedes? ¿Qué no saben? Y tenemos nosotros Que como iglesia Somos del pueblo De Dios Tenemos que estar Bien conscientes De estas cosas Fíjese bien Lo que podemos Nosotros aprender De esto Y recuerden Los pasajes El pasaje bíblico Donde Donde teníamos Una línea Le pusimos Un poquito más oscuro Que pusieron atención A esto Porque aquí está Verdades Para todo Quien es del pueblo De Dios Número uno La vida espiritual Está en ruinas Y son esclavos De algo Cuando dejan De adorar A Dios Constantemente ¿Qué dice La escritura Mis hermanos? ¿Qué sucedió? Había una total Eliminación De la adoración A Dios Aún cuando el templo Estaba ahí ¿Recuerdan lo que había pasado? Primero el rey Acá cerró las puertas Ahora vino Ezequías Las abrió Restauró la adoración Pero después vino Otro hijo Hizo lo malo Ante los ojos De Jehová Metieron ahí Ídolos Metieron inmundicia Pusieron prácticas Abominables Delante de Dios Nosotros tenemos Que ser un pueblo De Dios Entendidos Mis hermanos De las cosas Que no son Del pueblo De Dios Y usted debe De aprender Las cosas Que puede Y debe No debe Dejar de ser Introducidas En su casa En su vida En su carro Donde usted habita ¿Por qué? Porque usted Es del pueblo De Dios Y el pueblo De Dios No es igual Que de cual Cuerda otras personas No somos iguales Así vamos a Que discriminadores No nosotros No Dios Lo es Dios en su palabra Lo dice Y nosotros Debemos estar Bien entendidos Las cosas En las cuales Ya no son Parte de nuestra Vida Acuérdense que Hablamos sobre De eso Hay tantas Cosas de este Mundo Que son bien Atractivas Para nosotros ¿Verdad? Ay cómo Quisiera esto Ay cómo Quisiera hacer El otro Ay cómo Me gustaría Hacer esto Ay cómo Usted es el otro Tenemos que Tener mucho Cuidado Y estar Conscientes De que es Algo Que no Contamina su Vida Como alguien Que es del Pueblo De Dios Tiene usted Tiene que Tener eso Ahora de nuevo Qué es lo que Nos mueve Adorar a Dios El Espíritu El Espíritu Santo Qué es lo que Te va a sentir Incómodo Si estás Haciendo algo Que no es De Dios El Espíritu Santo No nosotros Mi hermano No estoy aquí Para decirle Pastor es malo Esto es malo Esto pastor Es malo Esto yo no estoy Aquí para estarle Diciendo usted Lo que es malo No es bueno Usted aquí Para decirle Usted necesita Hacerle caso Al Espíritu Santo en su vida Usted necesita Decirle Señor Si yo me siento mal Será porque esto No lo voy a hacer Ajá Será por eso Hágale caso Al Espíritu De Dios Porque como Somos el pueblo De Dios El Espíritu Santo Nos redargüe Aquí Dice la Escritura Que nos guía Toda verdad Y toda justicia El Espíritu El que viene A morar Nosotros El día Que nos entregamos A Cristo Pero noten Esto La vida Espiritual Está en ruinas Qué dice la Escritura Por 70 años Estaba en ruina Y estaba desolada La ciudad de Jerusalén Dice y son esclavos ¿Qué dice la Escritura? Se los llevaron De esclavos A otro país Se los llevaron Ya no tenían Libertad de adorar a Dios ¿Se acuerdan De las historias De Daniel Las historias De Sadrach Mesac Y Abednego ¿Se acuerdan Cuando Dijeron Van a adorar A esta estuata Que el rey Había construido Y los dos Y los tres Jóvenes judíos Dijeron nosotros No Y los echaron Al horno de fuego ¿Se acuerdan de eso? Ajá Ese es el tiempo De cautiverio Esos son esos 70 años Que duraron en el exilio Estaban allá No podían adorar A Dios Hubo algunos Que eran fieles Hubo algunos Que no se adoraron No se sorredillaron Ante los dioses Ajenos Y hay testimonio Ahí de que Dios Estuvo con ellos No se hicieron nada Cuando nos echaron Al horno Calentado Siete veces más ¿Se acuerdan de eso? Pero estaban En cautivo Cuando También dice Que dice la Escritura Verdad Que Daniel 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 es el que No se No te está haciendo caso Rey No está adorando Al Dios que tú hiciste Échenlo en el foso De los leones Porque no había La libertad de adorar Cuando un pueblo Cuando tú dejas De adorar a Dios Constantemente Escucha bien Lo que le voy a decir Caes en el peligro Mi hermano De estar cautivo Estar bajo cautiverio De algo De alguien Que no te dejas Continuar Y a progresar En los caminos Del Señor Como un siervo Una sierva de Dios Que Dios te ha llamado Caes bajo cautiverio No puedes adorar a Dios Te enfrentas a situaciones En las cuales Mi hermano Muchas de las veces Prefieres mejor Sucumbir a eso Y no continuar Quiero decirte Mi hermano Que somos del pueblo De Dios Si tú un día Levantaste tu mano Tú no le puedes Correr a Dios Tú no le puedes Correr a Dios Dios te va a alcanzar Siempre en el nombre De Jesús Te lo estoy diciendo Ahora Así que no No pretendamos Nosotros queriendo Vivir la vida Que querramos vivir De una forma Le voy a decir algo Aquí Aquí es Al Dios Le va a hablar Ahora mismo Fíjese bien Lo que voy a decir Cuando empezaron Cuando terminaron De reconstruir El templo Y eso lo vamos A ver más adelante Pero me estoy Adelantando un poco Porque entiendo Que hay quienes Tienen que escuchar Esto Cuando Reconstruyeron El templo Hubo dos clases De llantos Uno Lloraban de gusto De alegría Porque otra vez Estaba el templo De Dios En ellos Entre ellos Pero otros Lloraban de tristeza Y lloraban de tristeza Porque habían conocido El primer templo Y habían conocido Lo majestuoso Lo hermoso Lo tremendo Que era Y no se comparaba Con el templo Que ahora habían Reconstruido Y yo quiero decirte En esta hora ¿Cuál de los dos Lloridos Tú quieres hacer? De llorar De felicidad Porque tú Estás adorando Al Señor Y tienes Adoración a Dios Genuina Que Dios Te ha movido a hacer O te vas a poner A llorar Porque nunca más Pudiste adorar A Dios Como lo hiciste Antes ¿Cuál de los dos? Yo creo que hoy Dios nos está hablando A nosotros Y se está diciendo Que Dios todavía Desea Desea Estar en medio De su pueblo Y que tú Desees estar En medio De su pueblo Y deseas estar De la manera En la cual Dios Desea Que te trae Que te bendiga Que te llene Que hermano Que la venir a la iglesia Que la adorar aquí No sea por costumbre No sea por cumplir No sea para que te Vaya bien No sea porque No sea porque Si no lo haces Te va a ir peor Y tienes temor A que te vaya mal No eso no es Adorar el espíritu De verdad Adorar el espíritu De verdad Es porque Dios Te mueve en el corazón Es que Dios Te pone a hacerlo Es que hay un sentir En ti Dice yo lo voy a hacer Y cuando hay ese sentir No hay nada Que te detiene No hay nada Que te va a estorbar Tú haces un lado Todas las cosas Tú te vienes A adorar a Dios Cuando Dios te mueve Segundo Verdad Es Dios Quien mueve el corazón Para que haya acción Hacia el establecimiento A renovación O renovación De la adoración A Dios Es Dios El que nos mueve Mueve el corazón Que dice la escritura Mi hermano Dice la escritura Con todos aquellos En cuyo corazón Dios puso El deseo De reconstruir el templo Dios es el que nos mueve Hacer lo que hay que hacer Para que haya adoración A Dios Todos estos sugieres Que están aquí sirviendo Todos los sugieres Que estaban aquí antes Que llegaron antes De las 8 Que estuvieron mapeando Los pasillos Que estuvieron barriendo Las entradas De las puertas Que estuvieron prendiendo Los aires para aquí Que no estuviera tan caliente Adentro Que prendieron los aires De antemano En el cunero En las clases Todos los que estuvieron Haciendo aquí Son los que Dios Mueve Para que haya adoración A Dios Ustedes creen Que los muchachos Que están aquí Mis hermanos Nada más vienen Y se presentan Para tocar No están aquí El viernes en la noche O el sábado en la mañana Están ensayando Para que les salga bien La alabanza Para que usted Adore a Dios La mejor forma posible ¿Por qué lo hacen? ¿Les pagamos? No ¿Por están aquí? ¿Porque algo tienen que ganar? No Porque Dios los mueve Dios los mueve a hacerlo Todo lo demás Que está sucediendo Para que usted y yo Podamos llegar Y adorar a Dios Alguien más Lo tiene que preparar Alguien más Está aquí antes Alguien más Se acomoda Las sillas Alguien más Mete la aspiradora Alguien más Prende los aires Alguien más Lo hace Esos son los que Dios Mueve En acción Para promover La adoración Hay algunos Y hay algunos Lo increíble Lo que significa Tres formas Tres formas Tres formas Letra A Trabajando directamente Con sus manos Talento Y habilidades Para la adoración A Dios Trabajando Tenemos habilidades Tenemos conocimiento Lo ponemos en acción Para la adoración A Dios Los que volvieron Los que volvieron de Babilonia Mis hermanos Tenían conocimiento Eran arquitectos Eran ingenieros Eran constructores Eran personas Que estaban listos Para administrar Eran personas Que tenían habilidades De contabilidad Que tenían habilidades De organización Que tenían habilidades Era gente Era gente capaz Y los movió Dios A que regresaran A Jerusalén Por decreto Del Rey Hay quienes Contribuyan A la adoración A Dios Para que Para que su pueblo Adore Lo hacen Con el trabajo Lo hacen Con sus manos Lo hacen Con sus habilidades Letra B Cómo contribuyes Para el genuina Para la genuina Contribución Cuál es El deseo Genuino De contribución Que sólo lo pone Dios Letra B Donando las cosas Que se necesitan Para la adoración A Dios Donando las cosas Mi hermano Dice la escritura Que no todos Regresaron a Jerusalén No todos los judíos La gran parte Se quedaron En Babilonia Ya se establecían Ahí Ya tenían casas Ya se habían Acostumbrado A la cultura Hablaban caldeo Cuando en Daniel Leemos de Sardac Mesac Y Abednego Esos son los nombres Caldeos que se le dieron No son los nombres Judíos Como cuando usted Allá en México Es Pancho Y aquí es Frank Está entendiendo Muchos no se quedaron Allá No regresaron Para construir El templo Reconstruir el templo Pero si Donaron cosas Que dice que donaron Dice Y todos sus vecinos Los ayudaron Con plata Oro Bienes Ganado Objetos valiosos Porque entendían Que no solamente Era la reconstrucción Del templo Había que Tener los utensilios De oro Los de plata Lo tenían que tener Y sabe que el ganado Era para los sacrificios Contribuyeron De esa manera Y muchos aquí Podemos darnos cuenta Que es lo que falta Aquí en la iglesia Que es lo que falta Quizás alguien Alguien se ha dado cuenta Que allá en uno de los salones De mero arriba Mientras que llega La remodelación Porque cuando llegue La remodelación Todo eso va a cambiar Con el favor de Dios Pero no se ha dado cuenta Que hay una puerta Que es media Y está media Porque antes Era la cuna Ahí arriba Mis hermanos Y está media Y porque está media Ya se le quitó La manija Que abre Y cierra la puerta Y no funciona ¿Cuántos pudiese haber Que miran eso? Dice yo tengo una puerta La quiero donar Para que esté funcionando Mientras que la remodelación Termina La otra vez Me sorprendió Mis hermanos Una de nuestras parejas En el servicio de inglés Cuando tuvimos El servicio De la conferencia De crecimiento Que tuvimos aquí Como normalmente Nuestra congresión De inglés No se reúne En este templo Se reúnen ahí abajo Esa ocasión Estaban aquí Estaban aquí Y vieron Vieron las banderas Y me dijeron Pastor Podemos donar banderas Nos damos cuenta Que están bien viejas Esas Todos los demás Que están aquí Mis hermanos Estaban acostumbrados A verlos Por tantos años Y no se han dado cuenta Cómo está rota Esa bandera Y está en el templo Que se adora a Dios Y nadie De los que estamos aquí Nadie De los que estamos aquí ¿Por qué? Porque no vemos Como ver Todo el tiempo Pero toma una persona Para que se dé cuenta Mírenlo Mírenlo Déjame Se lo mire Dios Mire ¿Ya lo vieron? Cuando Dios te mueve Otra vez Cuando Dios te mueve Tú estás listo Para hacer algo Que falta Para donarlo Aquí está Aquí está Faltó eso Aquí está Yo lo traigo Aquí está Ha habido personas Que dice Pastor Yo quiero donar Alguien Alguien un día Pastor Trae Ahí tengo una unidad De aire acondicionado Este sirve Lo reemplazaron Pero sirve muy bien Y digo Pobre Dios Vamos a llevarlo a Tijuana Porque allá La iglesia de Tijuana Allá sobran cuartos Que le falta aire acondicionado Aquí lo tenemos que poner Aquí tenemos que estar poniendo Teniendo permiso A la ciudad Y todo Ponerlo bien Como debe de ser Allá Se puede acondicionar Lo que sea En el nombre del Señor Pero aquí están La gente dona Paz, cosas La gente Para que Para la adoración A Dios Otra vez Para la adoración A Dios Otra vez Para la adoración A Dios Me puede decir Bueno pastor Y para que Queremos banderas Para adorarnos A Dios Cuando pensamos De esa manera Dios no nos está Moviendo Cuando ponemos Escusas Dios no nos está Moviendo Es Dios el que Nos tiene que mover Estamos aquí De que otra forma Se contribuye Letra D C perdón Dando el recurso De dinero Para pagar Lo necesario Para la adoración A Dios Que dice ahí Mis hermanos Todos sus vecinos Los trajeron Con plata Oro Bienes Y ganados Objetos valiosos Y todo tipo De ofrendas Voluntarias Porque mis hermanos Porque hay que pagar Lo que se paga Para adorar a Dios Hay que pagar No sé si estamos aquí Mis hermanos Usted cree que La compañía De luz y gas Mis hermanos Nos regala Usted cree que Podemos ir Mire le vamos A donar Estas sillas extras En cambio De pagar La luz y gas No mis hermanos Cobran Por la luz Y el gas Que se usa aquí Y cobran A Reddit A costo De comercial Porque este es Un lugar comercial No es como El vil en su casa Mis hermanos Y si alguien Quiere saber Pastor Cuanto se paga Aquí de luz y gas Se lo podemos decir Si quiere Pero le estoy diciendo Esto mi hermano Que Dios es el que nos mueve Dejemos volver a decir Dios es el que nos mueve No es nosotros Diciéndoles Y picándoles Y haciendo sentirse Haciendo sentirse Culpables No mis hermanos Es Dios el que nos mueve Y sabes que Si tú no entiendes Tú no sientes Que Dios me mueve Hoy le podemos pedir Al Señor En estado Señor Mueve mi corazón Mueve mi corazón Mueve mi corazón Cuantos aquí dicen Señor Mueve mi corazón Yo no lo quiero Estar haciendo Porque me están Obligando Porque me hacen Sentir mal Yo no quiero Estar haciendo Porque tú me lo pones En mi corazón Hacerlo En el nombre De Jesús Cuantos en esta hora Pueden decir eso Señor Mueve mi corazón Mueve mi corazón Un momento más Vamos a venir al Señor Yo no le voy a decir Que se ponga el pie Yo no le voy a decir Que levante mano Yo no le voy a decir Que pase el altar Que Dios mueva el corazón De las personas Salvadoradas de Dios En el Espíritu de verdad En este día En el nombre de Jesús Quiero terminar diciendo Lo siguiente mis hermanos El deseo de Dios Sigue siendo A pesar de todas Nuestras fallas Derrotas Y aún ruinas El deseo de Dios Sigue siendo Estar entre su pueblo Como pueblo de Dios Tenemos la esperanza Y certeza De que Dios Sigue deseando Estar entre su pueblo Y no sólo eso Dios es quien mueve Nuestro corazón Hacia la adoración Y hasta la genuina Contribución Para que la adoración Genuina se dé Por eso podemos Atender mi hermano Que nuestro Señor Jesucristo Hablaba de una Adoración verdadera Y genuina En espíritu y verdad No importa Le dice el Señor A la mujer samaritana Porque la mujer samaritana Dice Ustedes dicen Que hay que adorar En Jerusalén Pero nosotros decimos Que debemos de adorar En este monte El Señor le dice La hora viene Y ya ha llegado Que ni en Jerusalén Ni en el monte Van a adorar Sino que el Padre Está buscando Verdaderos adoradores Aquellos que le adoran En espíritu y verdad Y la hoy estamos entendidos Que la adoración Genuina Mis hermanos Viene porque Dios Nos mueve A adorarlo Y que en esta hora Haga quienes Díganse Señor ayúdame Yo quiero adorarte De esta manera Yo no quiero adorarte Porque tengo que Yo quiero adorarte Porque tú me mueves A hacerlo Yo no quiero adorarte Porque eso es lo que Tengo que hacer Cada domingo Yo quiero adorarte Porque tú me mueves A hacerlo En el nombre glorioso De Jesús Señor en esta hora Te pido que en estos momentos Tu santo espíritu Mueva a todo corazón Señor Que hoy ha entendido Tu palabra Mueva a todo corazón Señor Que hoy Padre eterno Pueda Señor No quedarse sentado No quedarse parado No quedarse en el mismo lugar Muévelo Señor Que tu santo espíritu Nos mueva Adorarte en espíritu De verdad En esta hora Señor Toda carga Toda frustración Todo problema Toda preocupación Toda angustia Que hoy entre tu pueblo Hay Señor Se ha entendido Mi Dios Que al adorarte a ti Se va todo Al adorarte a ti Señor Se viene la paz Se viene la confianza En el nombre de Jesús Te pido Espíritu Santo de Dios Mueve los corazones Mueve los corazones Señor Mueve los corazones Que hoy haya en este lugar Hombres y mujeres Jóvenes y jovencitas Diciendo Señor Aquí está mi corazón Tú de adentro Para afuera Salga la adoración Salga la adoración A ti Señor En el nombre Gracias tuya Señor Levante en esta hora Dios eterno Señor levantamos nuestra voz Porque tú nos mueves a hacerlo Sea tú por Espíritu Santo Moviéndonos Adorarte Decirte Señor Palabras en adoración Dígaselo En adoración Dios eterno Tu luz por siempre Llegará Y tu gloria Incomparable Sin final En mi corazón Vamos cántalo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video